Aquí TV presenta un boletín informativo El Colegio Médico Dominicano denunció este martes que el Ministerio de Salud Pública debe supuestamente más de 30 millones de pesos a médicos residentes por concepto de sueldos atrasados y que el Servicio Nacional de Salud no les ha pagado a los pasantes de posgrado nombrados desde hace cuatro meses. De acuerdo a las declaraciones realizadas por la entidad, mediante un comunicado se quejan de que entienden que la situación es penosa para los obreros de la salud, por lo que hacen un llamado al gobierno mientras que se centran en tildar la humillación y maltrato en contra de la clase médica y el sector salud en sentido general. Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, Canal 16.